Juzgar no es lo mismo que evaluar. El juicio está basado en la culpa y en la manipulación, mientras que la evaluación está basada en la perspectiva, la toma de conciencia, el aprendizaje y la evolución. El juicio y la condenación conllevan la venganza que predica la ley del talión o justicia retributiva, más conocida por la frase ojo por ojo, diente por diente. El juicio, que conlleva un sentido explícito o implícito de venganza, no colabora ni en la sanación ni en la redención de aquel que se equivoca por ignorancia, error o maldad. La maldad es el grado más alto de ignorancia para cualquier ser. Excluir el sentido de venganza en todo proceso de sanación, redención, aprendizaje y justicia, junto a la contemplación, el sentido de tolerancia, paciencia, misericordia, amor y perdón, puede colaborar en la recuperación más rápida de aquellos seres errados que eligen la maldad, el error, el egoísmo y la ilusión como camino de manifestación de vida. Dios jamás nos juzga por nuestros errores con sentido de culpa, venganza o represión, sino todo lo contrario. El Padre Creador nos hace ver con amor y paciencia cada error para que a través del libre albedrío que nos ha otorgado, podamos aprender el valor de la vida que se nos ha prestado. El juicio y la condenación no aportan la conciencia necesaria para redimir y trascender los errores cometidos. Sólo la evaluación, desde una perspectiva de amor y tolerancia, humildad y perdón, puede aportar una oportunidad de cambio verdadero a todo aquel que se equivoca. Todos somos responsables de aprender de nuestros errores y cada uno debe asumir y dar solución a cada una de las equivocaciones cometidas, no a través del juicio frío e inmutable, si a través de una evaluación y reflexión basada en el amor, la misericordia, el perdón y la contemplación. Sin juicio ni condenación, pero con la responsabilidad asumida de la redención de cada uno de los errores cometidos, se puede aportar más soluciones de mayor efectividad en la sanación de heridas y transmutación de odios y rencores a manifestaciones de amor, paz y comunión. Una herida no se sana con otra herida, una herida se sana con amor, humildad, paciencia, tolerancia y perdón. La paz no se construye desde el odio o el sentido de venganza, la paz se construye desde el perdón, el amor, la tolerancia y la misericordia. Para construir paz, todos debemos ser mansos y humildes de corazón. Cuando los seres humanos comprendamos que todos somos uno y que nadie es más que nadie, comprenderemos que todos somos iguales. Si todos nos vemos y nos tratamos con amor, encontraremos y obtendremos lo necesario y suficiente para ser felices y evolucionar en espíritu y conciencia. Este bendito planeta Tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no el capricho de todos. El egoísmo es la marca de la soberbia y de quien discrimina asumiendo una posición por encima del prójimo. Todos los humanos somos hijos de un mismo Creador Supremo con los mismos derechos y obligaciones. Si bien todos hemos partido de situaciones sociales, económicas y espirituales distintas, esa posición determina nuestro aprendizaje y nuestra tarea. Hacer nuestra parte o no es una oportunidad que cada uno puede elegir tomar o no. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Juzgar no es lo mismo que evaluar. El juicio está basado en la culpa y en la manipulación, mientras que la evaluación está basada en la perspectiva, la toma de conciencia, el aprendizaje y la evolución. El juicio y la condenación conllevan la venganza que predica la ley del talión o justicia retributiva, más conocida por la frase ojo por ojo, diente por diente. El juicio que conlleva un sentido explícito o implícito de venganza no colabora ni en la sanación ni en la redención de aquel que se equivoca por ignorancia, error o maldad. La maldad es el grado más alto de ignorancia para cualquier ser. Excluir el sentido de venganza en todo proceso de sanación, redención, aprendizaje y justicia junto a la contemplación el sentido de tolerancia, paciencia, misericordia, amor y perdón, puede colaborar en la recuperación más rápida de aquellos seres errados que eligen la maldad, el error, el egoísmo y la ilusión como camino de manifestación de vida. Dios jamás nos juzga por nuestros errores con sentido de culpa, venganza o represión, sino todo lo contrario. El Padre Creador nos hace ver con amor y paciencia cada error para que a través del libre albedrío que nos ha otorgado podamos aprender el valor de la vida que se nos ha prestado. El juicio y la condenación no aportan la conciencia necesaria para redimir y trascender los errores cometidos. Solo la evaluación desde una perspectiva de amor y tolerancia, humildad y perdón puede aportar una oportunidad de cambio verdadero a todo aquel que se equivoca. Todos somos responsables de aprender de nuestros errores y cada uno debe asumir y dar solución a cada una de las equivocaciones cometidas no a través del juicio frío e inmutable si a través de una evaluación y reflexión basada en el amor la misericordia el perdón y la contemplación sin juicio ni condenación pero con la responsabilidad asumida de la redención de cada uno de los errores cometidos se puede aportar más soluciones de mayor efectividad en la sanación de heridas y transmutación de odios y rencores a manifestaciones de amor paz y comunión una herida no se sana con otra herida una herida se sana con amor humildad paciencia tolerancia y perdón la paz no se construye desde el odio o el sentido de venganza la paz se construye desde el perdón el amor la tolerancia y la misericordia para construir paz todos debemos ser mansos y humildes de corazón cuando los seres humanos comprendamos que todos somos uno y que nadie es más que nadie comprenderemos que todos somos iguales si todos nos vemos y nos tratamos con amor encontraremos y obtendremos lo necesario y suficiente para ser felices y evolucionar en espíritu y conciencia este bendito planeta tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos pero no el capricho de todos el egoísmo es la marca de la soberbia y de quien discrimina asumiendo una posición por encima del prójimo todos los humanos somos hijos de un mismo creador supremo con los mismos derechos y obligaciones si bien todos hemos partido de situaciones sociales económicas y espirituales distintas esa posición determina nuestro aprendizaje y nuestra tarea hacer nuestra parte o no es una oportunidad que cada uno puede elegir tomar o no la siembra es opcional y la cosecha obligatoria de la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video